se fue todo se fue todo hasta la música el sonido todo fue la verdad que esta bicha lo que vimos es química es que mi respeto aún no se terminaron lo que lo que decía lo que decía jocelyn que no es necesario haber ensayado antes bueno pero si es cierto que había ensayado antes no antes hace como nos hace unos seis meses andaba ensayando ustedes entonces huela pero julio aquí estamos pero sí porque si no tiene va a cargar va cabal hola hola sí 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 no no sí 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 ok vaya entonces entonces me he quedado anonadado no sabía de todo ese talento de mi sobrina huela es que vos naciste con el baile de tu sangre naciste con 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 mi talento que te heredé agradeceme agradeceme gracias por nada por nada ahora ahora si llevara a San Revieras por la Lidia no por mí vaya entonces el público le gustó al público le ha gustado al público le ha gustado es que mira mi chavo como que te perdiste para este mundo como que como que por eso te perdiste de este mundo y te enfocaste como que estaba en un escenario grandísimo con mucha gente se te miraba la cara bien contenta se te miraba como que andaba volando en la nube huela y mira ni el ejercicio ni en dos horas de ejercicio sudad como sudaste en cinco minutos verdad yo se le vaya vamos a empezar aquí con yo se le la experta en el baile escuche público primero que nada felicitados yo estoy sorprendida lo hicieron bastante bien de coordinación y adaptación al baile le di un nueve de verdad que entraron con una energía que creo que a todos nos contagió y estoy con la boca abierta Amareli estuviste muy bien Amareli Amareli o Amareli Amareli o sea te enfocaste en lo que estabas y a pesar que interactuabas con las miradas con nosotros también volteabas a ver a los chicos allá Amareli Estuviste siempre no te desenfocaste de lo que estabas haciendo y tu sonrisa siempre estuvo ahí la verdad que si lo hiciste muy bien en creatividad también les doy un 10 porque se esforzaron mucho por hacer cosas diferentes cosas que podría ser que por los nervios se iban a arriesgar a que saliera mal pero se concentraron y les salió bastante bien en el vestuario en el vestuario si les doy un 9 creo que faltó un poquito más de ajá de que se combinaran de lo contrario el pantalón de julio creo que arruina un poquito el pantalón de julio creo que arruina un poquito allá no me queda ni uno pero de lo contrario utilizaron muy bien el espacio que tienen para bailar lo supieron utilizar ajá permítame jocelyn ajá hay un comentario ahí no es lo que había lo que le queda a él nada más y talla de esta entonces por luego lo vea así un poquito porque no compré más pero a la próxima yo les prometo que van a haber talla más grande ok ok no vamos a chicas porque vamos para abajo vamos a tener que comprar xxl si yo pienso que tienen mucho que dar la verdad es que tienen proyectos para ustedes y sigan echando más ganas gracias ok ok bueno entonces la puntuación final ya la vamos a conocer después vamos a ver emily como lo vio buenas tardes otra vez no hombre yo quedé bien sorprendida yo dije esta es mi prima dije juela esta es mi nieta ahora estoy siendo orgullosa de ella la peli negro la peli negra la peli negra la peli negra honestamente sentí un poco de celos porque dije yo quisiera ah te gusta julio ah ah no pero chico no pero honestamente si me me gustó bastante de coordinación y y adopciones un 10. Adopción, lea bien. Adopción. Adoptación, perdón, adaptación, perdón. Les di un 10 porque al final del día esto es improvisado, no tiene que estar perfecto, pero en la manera que se comunicaron y cómo se veía. Había química. Había química. Ay, Dios. Era una electricidad. ¿Cómo se llamaba la canción? No, como la película, la película de la canción que bailó la Nayeli con un ano. Dirty dancing. Ah, como Dirty Young Dancing, cabal. Algo así como esa pareja de la película. 9 porque siento que Julito como que de veces como que se le olvidaba sonreír. Y está bien, pero de igual Angie siempre tenía la energía para poder como borrarlo de Julio. Borrarlo de Julio, exacto. Este, de creatividad les di un 9 también porque, o sea, hicieron cosas. Hicieron cosas que. Para no haber ensayado aquí. Exacto. Sí, este, de gestuario les di un 8 porque sí siento que se pudo haber coordinado un poquito mejor, aunque entiendo, ¿verdad Julito? Pues, están muy. Estamos, estamos. Ah, estamos muy. Pasaditos, pasaditos. Ricos. Ah, bueno. Tampoco esa es la palabra que usaría yo, pero. Los gorditos, ¿a usted también? Sí, pero. Vaya, 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 vaya. Ah, vaya. Bueno, pero sí, lo hicieron muy bien, me gustó mucho. Este, lo hicieron muy bien, me gustó mucho, felicidades y los espero en la siguiente ronda. Gracias. Gracias. Uy, eso ya está dando algo por adelantado. Esa ya fue una pista bien clara, Wendy. Por tu culpa. Por tu culpa. Vaya, vamos a ver. Ay, yo quería llegar aquí. Sí. Es celo, celo, celo. No, ahora estoy curada, ahora soy seria. Ahora no me mire así, míreme con actitud porque todavía estoy aquí. No me mire con amor, no me mire con amor. No, no. Porque ahora no fue el tiempo de bajarle un punto, si es posible. Sí. La verdad es que muchas felicitaciones. Fue la pareja que la que menos esperaba. Ajá. Fue un hilo. Sí, estuvieron así, mira, así. Fue como, estaban en un hilo ustedes y luego vino ese hilo y hice un hilo entre ustedes. Y como que... ¿Será que tu plática con Julio cambió mucho ahí? Pues no lo sé. Tuvo suerte y me... O el llamado cuando le dije, Lulo, dale a usted mejor. Y le dije... ¿Cómo el llamado? El llamado, a ver si yo. Tres por uno. Pero no era debería dos por una, tres por uno era. Ni la debería de esos combos. No, dije yo, me voy. Digo a Lulo, Lulo, dale a usted, le vamos a aplicar un triple a Julio, le dije yo. No, si yo voy a bailar tampoco, digo. Ah, bueno. Pero la verdad es que me dejaron con la boca abierta. Porque yo siento que ustedes se aprovecharon este... Todo. Todo. Los recursos. Y lo que más me encantó... Bueno, primero le gusta el puntán. Vale, ajá. La coordinación y adaptación del baile le di un nueve. Porque me gustó y porque en verdad andaban bien coordinados. Lo que más me gustaba era esas miraditas que ustedes hacían. Pícaras, pícaras. Como que Julio se acordaba que en un momento no se llevaban bien y después como que se le olvidaba y ahora regresaban otra vez como que... Se iban de este mundo y regresaban. O recordaban cositas. Ese que solo yo lo había notado. No, Dios mío. Esa. Me gusta que se le hagan. Y ahí vos crees que no vas a conocer esa mirada a la bici. Ah. Esos ojos trabados crees que no nos conocen. Yo no los conozco. Esos no los conozco. Ay, mira. Es el miradita que estás haciendo eso. No, pero en actitud también le di nueve. Porque a pesar de que al principio cuando entraron, entraron como que como... No lo vamos a hacer bien. Pero después, no hombre, cuando se encendió la llama, se encendió. Así que le di un nueve. En creatividad también le di un nueve. Porque me gustó esas cargadas. Ustedes aprovecharon la canción. Es que se anera. Tenía mucho que dar. Sí. Y todos tenían muchas cargadas. Ajá. Pero no me gustó la palabra. Ya me gustó la palabra. Le gustó decirlo un poco porque ahora no me gustó. Lo llenó entonces. Y en el vestuario le di un siete. ¿Por qué? Porque lo que hizo... Eso colaboró. Esto. Ahí le faltó concentración entre ustedes dos. Porque por lo menos hubieran venido combinados los dos. Y es que yo lo veo combinado. Para mí el pantalón que es muy viejecito. El de julio. Pero de ahí el rosado con el rojo también. El de los vestuarios que andaba buscando. Ajá. Él tiene razón. Sí. Tiene razón. A mí eso es lo que me salió en... En... No, para mí todavía es solo el pantalón que estuviera más negrecito. Así como... No tan paliducho. Como que parece que... Así son estos. Así son. Sí. Ajá. No hay donde agarrar también casi así. Bueno. Ajá. Solo porque no hay camisas de su talla le voy a poner un punto más. Ajá. Solo por eso. No hay culpa de él. Bueno, sí es culpa de él porque ajá. Ajá. Pero para la próxima rebúsquese. Porque cuando uno quiere ganar no importa lo que tú quieras hacer. Sí. Es una ocasión que me le ponga por norma por favor para el pantalón también a la próxima. Porque ya no le va a quedar eso. Ajá. Sí, es cierto. Tenés que conseguir un 28 porque va a estar delgadito, Julio. Ajá. Me la creyeron, va. Solo por eso. Entonces, Bessi, para usted esta pareja...